El gobernante salvadoreño habló sobre la apuesta de su gabinete de trascender en los temas que por años aquejará la población. Y para dar una respuesta acertada, recibirán asesoría técnica de expertos del Banco Mundial, ya que la finalidad está clara. La generación de empleos dignos, bien pagados, bien remunerados en el crecimiento económico, en la atracción de inversión local y extranjera, en la atracción privada, en la inversión pública como un catalizador de inversión privada. Quieren conocer nuestros proyectos, como el proyecto de turismo, como el proyecto educativo, como el proyecto para la educación inicial, etc. Y lo que queremos es que el banco, con toda su expertise y con este equipo de 40 personas que vienen del Banco Mundial, trabajar de la mano con nuestro gabinete al más alto nivel para desarrollar los planes que necesita nuestro país para salir adelante. El mandatario también se refirió a la visita que hará este domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su gira por países de América Latina. Son México, Ecuador, Argentina y El Salvador. Así que evidentemente el interés del gobierno de Estados Unidos es muy grande y pues obviamente uno de los temas principales que vamos a hablar es el de migración. Estados Unidos tiene la misma preocupación de nosotros en el tema de la cantidad de migrantes, pero por diferentes razones. Ellos no quieren a nuestra gente allá y nosotros queremos a nuestra gente acá. Entonces en la parte que coincidimos es en la parte que tenemos que desarrollar oportunidades en El Salvador para que nuestra gente no tenga la necesidad de emigrar. Y un solo vamos a aprovechar para abogar por nuestros hermanos migrantes, estando en la frontera sur de los Estados Unidos, las condiciones en las que están, como los que ya están en Estados Unidos, no solo los indocumentados, sino también los que están con estatus legal, pero que están por ejemplo con el TPS o con el DACA que están en riesgo de ser cancelados o que han sido cancelados y ya tienen una fecha de caducidad. La crisis migratoria tanto en la frontera sur como dentro de los Estados Unidos por las pasivas redadas con fines de deportación han encendido las alarmas en varios países por el trato inhumano que están recibiendo los migrantes detenidos, razón por la que algunos diputados salvadoreños han pedido al gobierno un pronunciamiento oficial y abogar por los compatriotas. En ese contexto se da la visita oficial del funcionario norteamericano que se prevé que haga algunos anuncios importantes.